Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Pero lo he esquivado mirando tu pantalla Si te caes no te puedo resucitar El easter eggster no lo vamos a hacer ni coña Ahí va, ¿cuál era? Rojo, verde, drástico No, te está siguiendo a ti Rojo, verde, si, si, será ese A ver Verde Tu Yo no tengo puntos para seguir pirateando Que alguien vaya al invernadero y coja donde piratear Mira si puede reparar una puerta De todas formas Verde Verde Puedes coger tener cara el este Ya tengo traje Pues buscame Verde, rojo y otro Cuidado, Juanpe, Juanpe No, el NECA Mar de las canillas Rojo, amarillo Y rojo otra vez Que fingiera estrellar Voy a ir a piratear Porque yo... Arriba Arriba he mirado Ah, ya está? Ya ha hecho el Seymundice La primera parte del listere Pero vamos que el listere no lo vamos a terminar Así que como si no lo hubiera Ahora el segundo paso era piratear, ¿no? Si, piratear los stars Por cierto, esto está Habéis roto alguna ventana aquí, tío Ahora cuando, en la sala principal Habéis roto... Dos ventanas están rotas, macho Yo no he sido Yo tengo un micro-nadas intactas Bueno, me faltan dos Toma ¿Qué? ¿Eso no lo esperaba? Saltando De mi invernadero saltando Joder Eso no lo esperaba Eso no lo esperaba Eso te guste un parla Ay Eso sí que me lo esperaba, ¿ves? Eso era más predecible Es que he caído primero en la piedra Silla ¿Recuerdas, Juanpecoche? Con el soneta blando, roca duro Ahora voy yo A ver... ¿Qué queda por hacer? Queda que llegue, que estoy atomando un culo Ahí me hace el marcito Pues... Vamos al invernadero Yo estoy... Espera, espera ¿No hemos abierto la parte de fuera, o sí? No, porque no tengo puntos Está abierto, ¿eh? Pero la última... Ah, sí Está abierto Voy a ver si cojo otra grabación Estas hacen falta, están abiertas, así que... Y si vamos a sacar puntos Tres pueblos y medio Mentira En grabación... No sé si le he dado No sé dónde está el zombie Me estaba siguiendo Sí, creo que está sonando Pero es que no lo digo, ¿no? Está aquí el zombie Soy súper flojo Estoy en realidad ¿Vamos abajo o qué? Yo creo que llevo una pistola de rayos Se podría sacar puntos Tengo jefe de valle, joder Vale, vamos abajo O sea... No sé qué duda cabe Eh, Juanpe Ve yéndote que estoy con el Restrictor Que tú siempre la decías, cabrón ¿Viste los sumatojos antes? ¿Vamos? ¿Vamos? Eh... ¿Ya al espacio? Juanpe ¿Por aquí? ¿Aquí a la luna? A superficie lunar ¿Dónde estáis? Ahí, ahí Si yo puedo de Piratear Me salió de Piratear No, coge... Si yo de Piratear, cogete un traje Anda Cójete el traje aquí Sí, cogete el traje, no vayas a lo loco ¿Lo has cogido? No ¿Aquí coño? Joder, ahí Quería ver si podías llegar Sí vas a llegar Además, la sala del Respond también no tiene oxígeno ahora Así que... Como la has liado, cabrón No, pero ahí puede coger la sala Vamos... A la sierra Ay, mierda, no tenemos puntos pa... 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 Espero que se haga el piccola, por lo menos pa el siguiente Juegel No, toma Juegel Vamos a tener dos que hacer todas las rondas en Juegel Sí, bueno, da igual Bueno, eso es lo que hizo la hora Eh, tú, el de la pistola de rayos, yo también sé No, yo sé No, yo sé No, yo sé Ya la veo en Juegel Mira... Sabe por qué no Qué coña de caída No está de tiempo No, tiene que aguardar un poco para sacar algún punto Sí, tío Sí, tío Yo qué sé, tío Es la primera vez que me sale el puñetero Herz de Bait Soy nuevo en esto Vale, de este le entiendo tiene que tirar uno por aquí fuera No, eso no ¿Qué coño? No te di No sé, ya está retirando Sí, sí, estoy reculando ya Me han tirado, pero el Herz de Bait lo he tirado antes de morirme O eso creo Recular, recular, recular Sí, estoy aquí Estamos aquí Estoy cubriendo la neta como puede Vamos a usar de las armas, cheto Yo me... Yo me culo como... Solo Yo me culo como solo Juan, te revive, no pases Es que no puedo No, porque ya me están reviviendo No, porque ya me están reviviendo Ups No, también me lo he quitado Eh, hemos pasado... Ah, no, no hemos pasado de ronda Falta un zombie Falta un zombie Está aquí la ventana A la que se va acá Puede que los te diga Bueno yo voy a abrir la caja porque, esto... Bueno, tenemos unos cuantos puntillos ahora Yo he cogido milipico, así por la donta Tenía 100 y ya tengo 1.200 Bueno, ya tengo 900 He tirado Heller debéis llamarse pronto Bueno, por lo menos el segundo no lo he tirado Así que lo mantengo Ahora nos tendría que dar munición máxima y eso es igual a más las lleváis Sí, alguna munición debería caer Incluso es posible que la del último zombie Por eso Los últimos siempre hay que matarlos con armas Porque como los rajes peces Potentes bombas y cosas así Si alguien quiere El tercer osito que habrá que abierto yo del otro lado Ah, pero has abierto para el otro lado? Una, sí Pero no Hay otra puerta Vamos al invernadero Vamos al invernadero Si, aunque bueno Si tenemos lo de piratear Aunque bueno, podemos hacer lo segundo de piratear Por cierto Mira, lo tengo aquí Venir a buscarme donde están los puntos Anda Eh, Tini No usa Juanpe Mira a ver cuáles son los que se entienden Anda Esto es bueno más tener puntos para hacerlo Son un poquito Si, y los tengo Ya está Busca las cosas verdes Aquí hay uno abajo Aquí creo que no hay ninguno No, aquí ya está en el medio no hay ninguno Aquí hay uno, aquí estoy yo Vale, buscame otro Y aquí arriba Sí, aquí arriba hay Y aquí hay otro ¿Cuántos sean? Cuatro, no? Sí Llevo dos Arriba y uno En el medio no hay ninguno En el medio ya sé que no hay Sí, aquí hay tres abajo El otro está arriba con Juanpe, ¿no? Sí, aquí hay otro Pues voy Voy para allá Debo piratear ¿Dónde? 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 Mi está intentando pasar la ventana Como sabía Juanpe Parece que se está dando por vencido ya Ya está todo pirateado Hay que darle los botoncicos Ahora había que darle a los botoncicos Sí Nada, pues no se puede Joder Que uno le da dos Yo me cargo del este Del tercer y cuarto Yo le doy aquí al primero Yo quiero ser popular también Ya, cada uno coge un botón Y el último que le da dos Una, dos y tres Ya, Cisca le da todo Ya está Sí Pues ya está ¿Vais ya para irme a ver? Sí Voy para allá Nos vemos ahí Mira a ver dónde ha salido la caja A ver, aquí está Pues mira Espérate un momento Voy a cogerme El teléfono espacial Porque lo de piratear No lo necesitamos para nada Yo creo que me quedaré aquí A ver qué pasa La caja está en el invernadero La caja está en el invernadero Yo creo que no Los otros sí te los en mi idea Al principio Aquí en el invernadero no está la caja No Pues Al menos en uno de los lados ¿No? ¿No puede ser en dos lados aquí? No En el invernadero solo en un lado Tiene que estar al lado del... No No, pero al lado de... Al lado de... El doctor muerte no está El doctor chungo ¿Cómo se llama? No Pero tampoco está Bueno, esa puerta está cerrada Por lo tanto está En el principio Bueno, en el principio estaba yo Y no está Pero en el principio hay dos sitios En el principio hay dos sitios En el principio hay dos sitios en mi lado Ah, mira los dos ¿Mancho? ¿Dónde está la caja? Bueno, yo no tengo puntos para la caja Pero bueno, para vosotros Me invito una pistola de radio Hola Yo necesito cambiar de arma Vamos a sobrevivir una ronda Y luego ya lo hacemos ¿O qué se yo? Tío, es la ronda de rayos Yo tengo la... Yo tengo la... Yo tengo la... Me pego en ese sentido Pero bueno, es la ronda... Es la ronda 5 Tampoco es que sea la ronda 8 o 9 o 10 ¿Dónde está la ronda? ¿Dónde está la rastrator? No, es una rastrator Está atorata en la ventana Ah, mira, no Está aquí Me lo pido Quedaos aquí en el principio, macho En el principio donde más espacio hay Es que también ha pasado por muchos sitios No sé La pirámide quizás Queremos probar ahí La pirámide yo lo hemos visto acá ¿En la pirámide no hemos mirado? Pues... Mira, en la pirámide estaba la caja La he abierto y iba a salir unos sitios Ah, pues entonces ahí no puede estar No, no En el principio tampoco la ha visto, hombre En la otra ruta que no hemos abierto, coño En la parte azul ¿Ah, en la caja también? Ah, sí Ah, sí Ah, sí Nada más entrar a la izquierda, sí Estar ahí Caja en el suelo Caja en el suelo Joder, sí Es que la me pesa en la puerta Todo a vosotros Agua fábrica, verdad Y sencillo ¿Para qué nave de zombies? Para la otra y una de más De hecho no he visto todavía Están en la ventana Justamente del invernadero O están saliendo del suelo Como cebollas ¿Y la muita gente es como cebollas? Joder, no No, no Se ha ganado Se ha ganado mi boca Para ser reajado Tío, que pocos zombies están saliendo Pero están saliendo infectados Estos de poderes Están saliendo infectados Estos de poderes Gracias por cruzarte Fompe, pero no necesito pañar Realmente he hecho balas una más Bueno, y la Olimpia, probamos la Olimpia en cuanto pueda la cambio Es más, la usaré Macho tío, ¿no has visto un puñito de la zombie? ¿Con qué armada Fompe? Con la G11 y las dos pistolitas Dios, qué crimen O sea, es que no llevo armas Las dos pistolas no me hacía un... Tienen que matar, que dan bastante vida ¡Mierda!